Otra vez la necesidad de estar en otra parte. Tiene 21 años, 2 más 1 igual a 3. Eso lo prueba todo. Puede ver sus corazones marchitos. Todos marchitos. Escribe su sabiduría en la pared mientras camina. ¿Qué te ocurre, pequeña? ¿Qué le has hecho? Nada, estaba llorando y... ¡Aléjate de ella! No, no iba a hacerle daño. ¿Qué le estabas haciendo a la niña? No estaba haciéndole nada, quería ayudarla. ¡Deja de ella, apártate! Pero si yo solo... ¿Has visto qué pintas tienes? No te creo. Estaba ahí, en la acera, sentada, y de repente... ¡La niña se va! ¿Por qué lloras? Por una tontería. ¿Quieres venir conmigo? Juego con un pez de colores. ¿Quién es el chico? No sé, parecen amigos. ¿Hacia dónde me dirijo? Me gustaría volver a casa. Señor pez, ¿conoce el camino de vuelta a la casa de la niña? Me gustaría volver a la casa de 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 la casa. Me gustaría volver a la casa de 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 la casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nooooooo! ¡Déjala! Necesita ver esto ¡Shh! Tranquila Si no miras, no acabará jamás ¡Tienes que hacerlo! ¡Antes de que se haga demasiado fuerte! A partir de ahora, todo depende de ti Los gritos han cesado Sabe que no ha sido un sueño Y quiere que todo vuelva a donde siempre debió estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!